¡Suscríbete al canal! Gracias a esto que se ha ganado con tanto esmero y tanto esfuerzo en estos 24 años. Vamos Beto por más, por otros 24 años más que no sé si vamos a llegar ya con la edad, pero posiblemente sí. ¡Allá vamos! La vida es bella. ¿A qué nos lleva esto? A Tiwa, que nos va a presentar su nueva colección Primadora Verano 2021. La vida es bella. Y... ... ... Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacerle un regalo especial. Todas aquellas madres que inician el tratamiento en este mes van a tener de regalo una zona chica, el tratamiento completo que se los regala Alma Depilación. Y nos vamos de travesía, nos vamos a Alto Jaüe, en La Rioja, un paisaje bastante desolado pero muy atractivo. Van a ver ustedes en la camioneta de Beto, van a ver la trompa de la camioneta y van a ver que pasa el viento sonda de costado y van a ver unos paisajes realmente hermosos, son pasibles, totalmente pasibles, o sea cuando vos pagas la camioneta sentís la paz total. Y vean por favor las construcciones hechas en barro y hay un hornito que se podría cocinar algún animal también, véanlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora estamos con uno de los lugareños, ¿cuántos años hace que vivís acá? Eh, 65 años. ¿Cómo es un día acá en Alto Jaüe? Bueno, los días son, ahora casualmente está corriendo sonda pero el resto del día es normal, tranquilo y bueno siempre es frío a la noche mayormente, se hace hasta 5 bajos cero a las noches y a la mañana igual, congelan el agua, todas esas cosas y bueno y de ahí la tranquilidad, lo único solitario acá del pueblo, muy tranquilo. ¿Cuántos habitantes tiene Alto Jaüe? Y aproximadamente son, están llegando a 300 habitantes, con chicos, todo en total. El sistema de salud, ¿cómo se maneja en Alto Jaüe? ¿Hay alguna especie de dispensario, atención médica? Hay una pequeña sala de salud pública, que hay una enfermera, dos enfermeras y bueno, médico viene creo una vez por mes para acá de 25. Lo único, cualquier enfermo se lo traslada a 20 y acá no hay, la sala no tiene su medicamento correspondiente, no tiene nada. ¿Y en caso de una urgencia, digamos, hay vehículos rápidos para esto? Bueno, hay una ambulancia que se encuentra en el medicamento policial, que lo maneja un empleado policial en caso de urgencia. Y en eso se lo traslada a una ambulancia municipal. Muy bien. ¿El sistema educativo acá, hay algún colegio, algún sistema de enseñanza? Sí, hay una escuela número 74 de Alto Jaüe, que hay primaria y hay secundaria para ahora, creo que del noveno, para allá, no sé qué. No le puedo decir bien ahí. Y una escuela en Bajo Jaüe, que es el mismo pueblo acá, la 110. ¿Cuánto llueve en Alto Jaüe durante el año? ¿Mucho, poco, nada? ¿Alguna vez? Este año llovió mucho, en el mes de febrero, marzo, llovió bastante, bastante llovió. ¿Pero es normal? Hay años que llovió mucho. Había un año que no llovió nada, estaba secando todo, pero este año llovió mucho, este año que estamos viviendo ya en muy buenos todos los campos, también ahora. Lo que quedamos aislados de todo, es decir, no tenemos camiones de cuesta, le falta el camino que va a Chile, no se lo termina hace años. ¿Y el gobierno qué dice? Y que ya está la plata, que ya sale, que ya empiezan, pero no continúa el camino. No sé qué pasa. ¿Y de qué vive Alto Jaüe? Y bueno, algunos tienen, algunos, casi la mayoría son jubilados, y bueno, algunos agricultores, muy pocos, trabajan ya en la tierra, porque todas son gente grande. La juventud se va porque no hay trabajo. Hay un pequeño trabajo de, ¿cómo se llama eso? Plano, es lo único. Y bueno, y los retos de empleaditos que hay son de sala, por ejemplo, de sala pública, policía, guardafabna, y hay jubilados. Y esa es la vida del pueblo triste. ¿Cómo era su nombre? Pedro Bajera. Gracias, Pedro. De nada, señor. En el próximo bloque, seguimos disfrutando de esta increíble travesía. Le damos el pase a Alberto, que como siempre nos trae todas las novedades sobre decoración y arquitectura. Gracias, Coti. Y otra vez acá, en este lugar de nivel uno, que tenemos este espacio que hemos armado entre todos. Y que en este sábado les voy a presentar un material muy noble y muy lindo, que es el hormigón. El hormigón es un elemento que se usa en la construcción ya de hace del siglo pasado y quizás antes, del año 1850. Es un elemento que se empezó a usar. Parece mentira, pero el hormigón armado se empezó a usar en barcos de guerra. Se hacían con buques para cargar y a partir de ahí el hormigón empezó a darse, los ingenieros empezaron a descubrir que tenía mucha resistencia a la fuerza y lo aplicaron a la construcción. Estados Unidos empezó a desarrollar estas estructuras impresionantes de hormigón y hoy las tenemos acá, en nuestra Córdoba. Ahora desarrollamos estructuras de hormigón, desarrollamos losas de hormigón y ahora hacemos casas de hormigón. Lo que tiene de lindo el hormigón es que es maleable, es un elemento muy lindo para trabajar. Es un elemento líquido, parece mentira que hablemos de algo tan duro como el hormigón. El hormigón armado es una combinación de lo que es el cemento y el hierro. Esta amalgama hace que soporte grandes estructuras. Por eso ahora esta tendencia hermosa con estas imágenes que les estoy mostrando de casas hechas todas en hormigón, dan la posibilidad de trabajar la textura. El hormigón es muy noble porque no se mancha, porque no se ensucia, porque permanece en la perpetuidad todo el tiempo que ustedes quieran. Es muy lindo trabajarlo. Acá les mando ideas fenomenales para todo lo que son, por ejemplo, pisos, estuques de pisos, estuques de baño. El estuque es el cemento mismo alisado, o sea, la estructura del hormigón es lo que soporta el peso. Pero después de la terminación le podemos dar todo lo que querramos, hasta moldearlo. Incluso vienen moldes de siliconas que los podemos presentar cuando colamos el cemento. Después se sacan al cabo de unos días y queda la textura de lo que querramos hacer. La verdad que es un elemento muy hermoso, muy lindo, combinable con verde. Yo la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de terrazas verdes? Entonces, combinar lo que es el hormigón con todo lo que es la vegetación es fantástico, porque el hormigón tiene un tono verde, un verde claro. Y es un color que incluso combina con muchos colores, ¿sí? Con el verde del pasto, por supuesto, ni hablar. Pero se combina con el rojo, combina con el acero, por supuesto se sienta muy bien con el acero. Entonces, todos estos espacios que podemos acelerar, tanto interior como baños, como podemos hacer cocinas, que les estoy mostrando aquí en estas imágenes hermosas. Se pueden hacer barras de hormigón, se pueden hacer todo lo que son pasillos con perforaciones para que entre el sol y pueda dibujarte un ambiente fantástico para que disfruten en familia. Nos vemos en la próxima. Momento de Academia en nivel 1. Momento en el cual Lucía nos cuenta todas las novedades sobre make-up. Lucy, ¿qué estamos haciendo hoy acá en la Academia en nivel 1? El día de hoy les enseñamos a las chicas a hacer un maquillaje de día natural, con colores nude, marrones, naranjas y sobre todo primaverales, ya que se acerca esta época linda del año. Les dimos las herramientas, ya sea para una producción al aire libre, para un evento importante o para cualquier situación en la que se encuentre enfrente de un público. ¿Cuáles son los colores que van a dominar esta primavera tan atípica? Va a privar, como siempre, los colores vivos, los amarillos, los flúor, se vuelven a usar para un maquillaje más gozado, quizá de noche, como siempre los negros, los colores atinados, los plateados. Bien, y con esto del barbijo, ¿hay que darle más énfasis a los ojos o no? Sí, la mirada lo es todo. Hoy en día la mirada lo es todo. Tanto las cejas, un buen perfilado de cejas va a ser un marco para la mirada que la va a dejar ideal. Las pestañas se están usando mucho. ¿Y cómo viste a las alumnas? Estaban espléndidas hoy. Yo creo que entienden el maquillaje como un concepto que complementa su look, complementa su imagen y una herramienta, sobre todo, para poder trabajar ya sea en una producción, arriba de una pasarela o en cualquier evento público. Lucia, ¿dónde te puede ubicar la gente? Estoy en la zona centro de Córdoba, si no me pueden encontrar en Instagram, como lookwaringmakeup. Estoy trabajando, obviamente, con todas las medidas de seguridad, protocolo que se debe y por turnos. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Se viene el verano, se viene la pile y, sobre todo, se viene Doble Giro, que nos va a presentar todas sus cosas hermosas para vestir la pileta esta temporada. No, 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 no. No, 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 no Nos vamos con Moximo que está haciendo ropa de hombre y mujer Que tiene una colección nueva para mostrarnos Nos vamos en directo para eso Moximo prepara nuevos diseños y estampas para esta temporada Te mostramos algo de lo que se viene tanto para hombre como para mujer Puedes encontrarnos en sus redes www.moximo.com.ar Instagram Moximo O en su showroom de Emilio Petoruti 2423 de Barrio Cerro de las Rosas Horarios lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14 horas Tanto para compras por menor o por mayor Nos vamos al corte, nos espera un segundito Termina el postre y ya volvemos No te preocupes que todo tiene solución Y más el cabello Tengo dos buenas noticias para contarte Una es que Jorge Luis Urán va a continuar con la promoción de las mechas nórdicas Y la segunda Que la vas a poder pagar con tu tarjeta y en cuotas Que más querés Jorge Luis Urán Peinador Top Presentó Centro del Peinador Santa Rosa 133 Adi Group Distribuidora Capilar Aldeara 280 Momento glam en nivel 1 Momento en el que se fusionan la modelo y el fotógrafo Ella constituca Y seguimos en territorio de La Rioja, donde vamos a mostrar Pampa de las Salinas, rumbo a Cerro Guayaba, en donde van a ver ustedes las camionetas que se van pasando entre ellas, haciendo tipo carrera, pero parece que estuvieran arriba de la nieve, no saben lo buenas que están esas imágenes, vamos a ver. Es decir, lo que estábamos explicando acá es que vamos a ir desde la localidad de Quines, hasta Corral de Isaac, y de ahí cruzamos directamente al oeste, de la Pampa de las Salinas, en dirección a Bermejo, pasando por el Cerro Guayaguas. ¿Cómo venimos hasta ahora? Ah, ¿cómo venimos hasta ahora? De 10 kilómetros. Ah, más o menos 8 kilómetros. Cuando llego a la Nueva Esperanza... ¿De nuevo? ¿De nuevo para el oeste? A ver, atentos todos, cuando lleguen a una ubicación, de forma de T. Tienen que tirar una pierna, en dirección a la chula. ¡What voy a llegar! ¡Perfecto! ¡Pero Cert建ción! Acá vamos a llegar a la Pampa de la Salina. Estamos en el borde sud-este del borde de la Pampa de la Salina. Acá vamos a transitar unos 10 kilómetros hacia el norte para después cruzarla en sentido este o oeste unos 25 kilómetros para salir en dirección al Cerro Guayaguas. En el próximo programa seguiremos disfrutando de esta increíble travesía. Amén. 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 Amén.